I keep my mind, all my money, money on my mind Whatever I need, whatever I want, prueba de mi poison song Te gané a ti esa máquina y el bolsillo lleno de coins Construyo mi propia granja, recolecta frutos el que trabaja Ya lo decía la grandma y pienso que ya es tarde Solo me queda que le encuentre salida a mi vida antes que estalle Vi a la bamba, salida y fuera, tener alarma siempre puesta Pa' todas esas mierdas, que un peón matando al rey y a la reina No lo viste cualquiera, pa' joderme te hacen falta miles como tú Así que venga, necesito el gas, yo necesito llevar el pan cada día a casa Sin preocuparme de nada, que esté orgullosa la mama 26 años acumulando rabia, 13 años que mi vida intenté destrozarla Ahora el chip cambia, lo doy todo Por esa mama que me cantaba nanas, me piden calma, yo no bajo la guardia Me quedo con mi gama, ya me cansé de tantas Esa loca me robó mi tiempo, este es mi padre nuestro A mí no somos bailar en el cielo Estamos solos, estamos solos Estamos solos Estamos solos Gracias por ver el video.